Si tuviéramos que identificar uno de los factores que más nos cambió la forma de vivir y que de muchas maneras transformó para siempre la forma en que nos comunicamos y en especial la forma en que nos informamos, ese factor son las redes sociales. Así como tienen ventajas y bondades indiscutibles, también han generado manipulación, conflictividad y desinformación, las famosas fake news. Para conversar sobre este fenómeno de la tecnología, al que ya estamos sumando la inteligencia artificial de la que solo hemos visto la superficie, pues lo que viene es brutal. Para conversar sobre esto tengo el gusto de presentarles a Mario Noya, licenciado en periodismo, es director de Voz Media. Es experto en medios de comunicación y liberalismo, escribe ensayos políticos y narrativa. Ha publicado sobre Israel, Oriente Medio y las Américas y es coautor de ¿Por qué dejé de ser de izquierdas en 2008? Mario, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué dejaste de ser de izquierdas? Líbreme Dios de haber sido de izquierdas alguna vez. Es un libro muy interesante porque repasa la trayectoria de intelectuales españoles que son referentes o han sido referentes del mundo liberal conservador que proceden de la izquierda. Mario Vargas Llosa, uno de ellos, que es obviamente peruano. Eso es, son progresistas atropellados por la realidad. De repente ven que no estaban en el buen camino. Conversos, gente inteligente, porque nada más admirable que alguien que rectifica. Sí, y hay que tener mucho valor. De hecho, la mayoría de los protagonistas de ese libro fundaron luego uno de los grandes referentes del liberalismo español, que es Libertad Digital. Es un periódico que tanto ha influido no solo en España, sino en América Española, porque se preocupa mucho y de verdad, no solo retóricamente, por lo que pasa al otro lado del charco. Claro, bueno, un periodista de referencia en España, muy potente, conservador, Jiménez de los Santos. Él también fue de izquierda. Él es uno de los protagonistas de este libro y él es el que pone en marcha ese medio de comunicación que está hecho para que no se amordace a nadie. Claro, don Federico, brillante. Él es lo que hace, sí. Me encanta. Bueno, uno de los efectos de las redes sociales es que se crearon burbujas en las sociedades. Entonces, en tal cantidad y variedad que la cantidad de datos e información que recibimos, la mayoría falsa, dicho sea de paso, tiene el efecto de que nos casamos con los datos con los que mejor nos sentimos, aunque no sean verdad. Cada uno queda atrapado en su burbuja de información distinta a la de los demás. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en un mundo con estas características? El maestro Jean-François Revelle lo dijo hace tantísimo tiempo. El conocimiento inútil. Vivimos en la mejor época de la humanidad. Tenemos la información a disposición de todo el mundo y, sin embargo, estamos estupidizados a veces. Las redes tienen mala fama, pero gracias a las redes impedimos que el big media se asocie con el big government para arruinar a todo el mundo y para tenerlos viviendo en un mundo feliz. Huxley tenía más razón que Orwell, lo que estamos viendo. Claro, es el gran lado positivo de las redes, pero eso impone la necesidad de un pensamiento crítico. En general, las sociedades no estamos siendo capaces de desarrollar a la velocidad a la que las redes pueden manipularnos y engañarnos. Ahí hemos tenido una gran culpa los propios medios de comunicación porque hemos demostrado que muchas veces estábamos mucho menos interesados en transmitir información como en moldear a la sociedad y en generar soldaditos para nuestras propias agendas. Y la ciudadanía ha dicho no, no os lo vamos a aguantar. El escándalo de las elecciones presidenciales norteamericanas previas con secuestros de publicaciones como el New York Post es indecible. Es inimaginable que haya sucedido eso en la tierra de los libres. Menos mal, menos mal que existían las redes. Y luego han tenido que llegar los medios tradicionales. El New York Times decía, oh sí, es verdad. Lo que había en la computadora de Hunter Biden no era fake. No estaba plantado ahí. Menos mal, las redes sociales nos han dado muchas lecciones. Mario, hablando de estos temas, ya decía, los procesos electorales que no solo en Estados Unidos han sido manipulados, la intromisión rusa, los centros chinos de desinformación, la cobertura mediática de conflictos, especialmente en Israel, por ejemplo. O sea, hay agendas geopolíticas, se difunden noticias sin verificar y hay estrategias para destruir al occidente en gran medida desde estos esfuerzos. ¿A qué lugares peligrosos nos pueden llevar esas dinámicas, incluso criminales? ¿Por qué es lo que son? Es tremendo, porque, bueno, eso lo tenemos ahí visto, ¿no, Dionisio? El problema es el daño que nos hacemos nosotros. Es decir, hay veces que nosotros mismos somos los primeros empeñados en destruir las sociedades más prósperas y más vivibles que ha generado la humanidad. Y además, como has dicho, estamos cada vez menos acostumbrados a que alguien nos diga la verdad. Y a veces abrimos la puerta a los bárbaros para que hagan un destrozo. Tenemos planteamientos muy peligrosos, tenemos desafíos muy importantes y vivimos en un tiempo especialmente duro porque no queremos esforzarnos. Esforzarnos incluso también para conocer y para saber distinguir el grano de la paja también en la información, ¿no? Mario, algunas de las soluciones propuestas para combatir las fake news parecen ser más, a veces, un ataque a la libertad de expresión que una verdadera solución al problema. ¿Qué opinas de las políticas públicas y las recetas que intentan algunos gobiernos o que usan algunas de las plataformas digitales para combatir las fake news? ¿Y cómo crees que esto afecta o amenaza la libertad de expresión? Totalmente. Eso es el gran tema de nuestro tiempo. ¿Quién vigila al que viene a cuidar por nuestro bien? ¿Será el pensamiento crítico del ciudadano? No, claro, pero también necesita herramientas. Se ha visto lo importante que ha sido la irrupción de alguien como Elon Musk en una red como Twitter. ¿Por qué? Porque ha desmontado los mecanismos de hipervigilancia bondadosa que tenían instaurados para pastorear a una sociedad. Vienen tiempos duros y ya digo, se necesita gente como Elon Musk para poner una fortuna y una plataforma tan influyente como Twitter al servicio de la libertad y de la verdad y gente que esté dispuesta a arriesgarse y a pagar el precio de incomodidad incluso por defender la verdad. En los segundos que nos quedan, Mario, ¿podrá el mundo occidental defenderse de China, Rusia, Irán y el eje del mal en un mundo de masas, de votantes y de consumidores con altas dosis de pereza, ignorancia y fáciles de manipular? Hemos demostrado que tenemos una capacidad de sobrevivir a nosotros mismos a prueba de bombas. Menos mal. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro que hay una tentación que es la tentación china. Nuestros gobernantes quieren imitar a los chinos en las cuestiones de control social. No nos tenemos que dejar. No nos tenemos que dejar y tenemos que arrostrar las consecuencias de vivir un poco más incómodo si eso sirve para que el pensamiento crítico avance. Eso es muy importante porque hay veces que nos amordazan con cualquier cosa. Me quitan la cuenta, me quitan la cuenta, te pongo una multa, el carnet de Buen Ciudadano. Los chinos tienen un carnet de buena conducta social. Los chinos, los chinos que están haciendo tanto daño. No nos tenemos que dejar ir por ahí. Así es. Pues Mario, sin duda alguna, la libertad exige, necesita responsabilidad, esfuerzo. Y esto quiere decir prepararse y desarrollar un pensamiento crítico para sobrevivir en este mundo complejo en el que estamos. Mario, sigue adelante. Como a domingo te necesitamos en las mesas del debate público para racionalizar la discusión y defender los valores de la libertad. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.